Este es material enviado por un vecino de un choque en Bainon y San Lorenzo, en Carmen de Patagones. Ocurrió esta mañana. Allí coleccionaron fuertemente estos dos vehículos. De acuerdo a lo que nos apuntaba el mismo vecino, se convocó a la ambulancia de Pedro Cay porque una de las personas estaba en estado de shock, a pesar de que no hubo gente con lesiones importantes. Repito, material que nos envió un vecino que transitaba por el lugar de este choque que ocurrió en Bainon y San Lorenzo, en Carmen de Patagones. Gracias. 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 Gracias.